¡Hello people! Bueno, estamos aquí otra semana más y esta vez, para el vídeo de esta semana os traigo a dos invitadas muy especiales ¿Chicas? Empezamos Vale, vamos a hacer las tres hermanas que nos queremos un montón el reto de lo imposible cosas imposibles para hacer entonces, a mi se me ha ocurrido que cada vez que una falle vamos a hacer un calientamanos si falla María, que voy a fallar yo siempre tiene que poner las manos y si le doy fenomenal, para mi y si no, pues fenomenal para ella Así que nada, empezamos El primer reto es poner las manos ¿Así? Sí Ponte Vale, entonces tienes que cambiarlo a la otra mano O sea, es que no lo dijiste ¿Cómo estás? Entonces tienes que hacerlo tres veces Vale ¿Una, dosis? Empieza yo Empieza ¡Ah! ¡Es con chocos! ¡Ah, que no tengo que chocar! Es que te bajas Es que te sube ¿Qué haces? ¡Una! ¡No! ¡Ah! Así Sí Y este es hacia afuera, ¿no? Vale Una, dos y tres ¡Vale! Pero espera, probadlo vosotras a ver quién pierde más ¡Ah, venga! Yo ¡Ah, mirad cómo se intenta librar! ¡Claro! Una, dos Y... Tienes una portugía más, ¿eh? Como yo Una, dos Y... ¡Ah! Tienes una portugía más, ¿eh? Es imposible, déjalo, te has ganado tú también A ver, Lucia Yo la ganó también fijo Eh... ¿Cómo es? No, pero es así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que empieza con la otra mano ¿Así? Sí, así Una, dos, y... ¡Ya! Una Claramente Dos Y tres Vale, hemos perdido la celosa que nos hablamos, ¿no? Venga, ¿quién empieza? Yo prefiero que me dé Lucía antes que tú Mmm... Te puedo cagar, ¿eh? A ver, que me la vas a ver en la cara Es que Marta es muy bruta No puedes tardar tanto ¡Ay! Venga, tú me salgas a mí Venga Y me salgas a Lucía ¡Aaah! Estás fuerte ¡Ay! El siguiente Ah, Lucía había pensado, bueno Es que esto es imposible porque solo sabe hacer... Es algo imposible Pero que solo sabe hacer María, entonces eso no va a contar Intentar chuparse el codo Eso me gusta, me encanta A María le sale muy bien Empiezo yo, ¿no? Sí Hace mucho que no lo hago Porque no hacemos las tres Y así no perdemos tiempo Me voy a hacer gana para que lo veáis porque no es imposible Chicos, si yo puedo vosotros está bien Oye, foca Lucía Pero bueno... Ahí está ¡Hola, chaval! ¡Chupacodos! Es bien, Deldia Oye, hoy no Porque como yo he podido vosotros no No, no, eso no Esto ya ha sido Pues bueno Date en vez de un poquito Algo que nosotros no sabemos hacer Chata Bueno Voy a bajar un poco la cámara porque es hacer cosas con las piernas Entonces... Mmm... A ver Bueno, con una mano te tienes que dar así y con la otra, vale? pero la de tres tienes que cambiar y hacerlo con la otra vale, no, espera, venga, una, dos y tres no, pero, se da un cuño no, pero no, vale, claro, así vale, una, dos y tres una, dos y tres una, dos y tres vale, fake joder, y mierda una, dos y tres no, no puedes una, dos y tres una, dos y tres tía te toca una, dos y tres la más aceptada estaba yo, eh? sí, claro, la más a panes vale, ya todos los ritmos van Pues quiere que también te alienta manos Yo Ahora cambiamos, ¿no? Me has dado un pecho Vale, entonces, ahora que Tú me das la mano Joder, mierda Igual fallo Ojalá Es que me da muchísimo miedo ¿Te has librao? Se ha librao Y a mí, ¿qué me da tú, Lucía? Ay, qué miedo María María, me estás despistando Bueno, te he dado bien La verdad es que ha sido El siguiente era Tú, Lucía, tenías uno de decir palabras que era imposible Lucía lo vas a decir de puta madre Pero es que, vas a ver, parece súper fácil, pero Hay que conseguir decir hiciese o deshiciese Hiciese o deshiciese Hiciese o deshiciese ¿Eh? ¿Has salido? ¿Has salido? Hiciese o deshiciese Hiciese o deshiciese ¿Qué salía la mera? O sea, ¿qué? Alumno, anúlmelo ¡Alumno! ¡Alumno de Teresa Pausa! ¡Alumuno tomaría gambleo! ¡Hombre! ¡Ablando de acuerdo! ¡Alumno! ¡Alúmologists! ¡Alени a Betta, Amor! ¿Así de dónde? ¡Alumens! ¡ència-la! Parece Mora Claro, es que es mucho de acento, con algunas veces japonés, no moro. ¡Alumno! 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 En fin, ¿qué acento has visto? Lo he dicho. Un dedo tiene que ir en una dirección y el otro en otra, ¿vale? Venga. Segunda oportunidad, ¿eh? Espera, aprieta el rato de la pierna. A ver, Lu. Muy imposible, es que es imposible, ¿eh? Este me está acostando en plan, se me queda atrofiado. A ver, este va para acá. Este va para acá. Imposible, imposible. Tú haces ondas magnéticas. Bueno, pero no lo consigo. Sí, claro. Eh, mirad, mirad, mirad. Mirad. Oye, lo estoy haciendo. ¿Lo habéis visto? Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. A ver. Yo lo he conseguido. Ahora solo creo que queda ronda de... Pero yo no, que yo lo he conseguido. No. Uy. Yo también lo he conseguido, ha sido más magnéticas. No. De tortas. No tortas no, tío. El último de tortas. No te puedes quitar, te tienes que aguantar y quedarte ahí quieta. No, es que eso es un poco heavy. Pues venga, la última de... De calientábanos. ¿Quién empieza? Hacemos esta. Hacemos esta. Ah, venga. ¡Aaah! ¡Tu mierda! Bueno, Dios, ratón. Sí. Yo... Yo tengo que dar, ¿no? Sí. ¡Ah, Marta, tía! Siempre me las llevo, tío. Mmm... Yo tengo un... Una divinanza. ¿Una divinanza? Venga. ¿Quién es el animal que tiene más dientes de todo el mundo? Tú no puedes decirlo porque te lo dije el otro día. No, no, no. Es que yo también. ¿Lo sabes ya? Vale, pues lo dejamos ahí y lo tenéis que probar vosotros en los comentarios. ¿Cuál es el animal que tiene más... ¿Quién? Sí. Más dientes del mundo. Pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Ah! Me lo preguntáis un montón. ¿Qué está haciendo mi hermana Lucía? Lucía se está haciendo piloto. ¿Que dónde estás? Es que no me quieren. Claro que la queremos mucho. Es que lo que pasa es que está estudiando todo el puñete de hoy. Se está haciendo piloto y estudia día a día también 12 horas diarias. O sea, es que... Se han pasado poquito. Así que nada, mi hermana Lucía, mi hermana María. Si queréis más vídeos con ellas comentármelo. ¡Videos! ¡Videos! Si queréis más vídeos con ellas comentármelo. Y nada, hasta la semana que viene. Si os ha gustado, suscribiros, darle al like y todas esas maravillas. ¡Hasta luego, mi Mari Carmen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!